Fátima Vigil llegó a la edad de las ilusiones al cumplir sus 15 años este 16 de agosto. Ella celebró en su casa con sus padres quienes le realizaron una hermosa sesión de fotos. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. 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 Este video que en el pasado que le hicimos del musical pues dijimos que íbamos a grabar la sesión de fotos. Entonces ahorita ya vamos para allá. ¿Qué te pareció a ti tu peinado Fátima? Me gustó mucho, se me hicieron ya los rullitos. A ver, hazlo para acá para que se traje. No se puede hacer mucho para acá. Ahorita la van a ver ya cuando lleguemos y ya se ponga su vestido y le tomen muchas fotos de muchas temáticas. ¿Se dice así? Bueno ya denle like al video si les gusta y también pues déjenos ahí su comentario ahí que nosotros lo vamos a estar leyendo y contestando aquí. Bueno vamos a darle para allá a la sesión fotográfica ya en estudio de Fátima, los 15 años de Fátima. ¿Qué dices Fátima? Sí, porque hoy es su cumpleaños, su quince aniversario, su quinceava vuelta al sol. Ya, ya nació porque nació a las 12.54 del día, del mediodía y ahorita ya nació. Ya nació mi nena. Ya la sacaron de la incubadora ahorita hasta ahora. Bueno, acompárenos a ver este video, este bonito video de los 15 años de Fátima, su quinceava vuelta al sol. Ah, su quinceava vuelta al sol. Ya no me lo sabía. Y esperamos que sea muchas, 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 muchas vueltas al sol. Así es que acompáñenos, denle like y suscríbanse al canal. ¡Vamos para allá! ¡Órale! ¡Gracias! 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 Venimos a cenar aquí a este rocavil, nosotros lo estamos conociendo ahorita, nomás que estamos esperando a que nos den entrada para poder entrar a conocer, se ve chido, ya vamos a entrar aquí nos acomodamos Miren que bonito, que bonito está todo aquí, miren de que lado, ahorita voy a ir para el menú, esta bien padre, esta bien cool y esta servilleta, todo aquí está bien chido, Es una rocola, es una rocola, mira, aquí están los botones y todo, pero es como un adorno no, solamente para decorar así, ay qué bonita, a ver si yo la puedo traer, mira, qué bonita foto, está bonita verdad? Yo la vamos a compartir ahorita en las redes, ya que se partió, ya llevo lo chido, ya llevo lo chido, mira, entra para encima, la cumpleañera, mira nada más, porque se va a echar, o dale, lo que puedo echar yo también, ahí está, qué rico, muchas gracias, muchas gracias, y la malteada esa, es de puesta, es de puesta, muy bien, gracias, no, está bien, gracias, gracias, ahí está, ahora sí, creo que sí, se ve bien rico, bueno, es bien rico, está muy rico, es muy recomendable, a ver, son de un disco, qué chido, mira el de, son los acetatos, estos, miren, ahí están los acetatos, ahí está, bien sabroso, qué vamos a comer, pues ya comimos, Pati y mañana nos han pedido una marciada, sí, una marciada, oye, están muy ricas, la porción, están muy ricas, las papás están muy ricas, está muy bonito el lugar, aparte, hemos venido aquí, habíamos, habíamos tenido otro parecido, cómo se llama otro, Johnny Roque, ya no está, pero este, pues el lugar nos gustó mucho, hicimos a pasar este momento especial con Pati, por su 15 años, como han visto, vamos a tener pastel, pero mira, vamos de pastel, pero estamos en una marciada chida, con velita y todo, con velita y todo, se va a traer una rebanada de pastel, ¿verdad? Sí, dijo, tiene una rebanada de pastel, así es que, vamos a esperar a ver, ¿cómo haces? Hace un pachito, un pachito, vamos a ver, a que nos llegue, ¿cómo? Sí, a mi médico, ¿cómo? Es que, a esta edad, todo, todo, se ve bonito, ¿no? Y como está pintada y maquillada, se está viendo, se está viendo, se está viendo, Es que venimos a la sesión de fotos que le hicieron, con fotos ya profesionales, en un estudio, que pues ya las vamos a tener y recuerdo, así es que si les hayan leído y suscríbanse también al canal, ¿no es qué? De, 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 se dice de, ¿verdad? Es que estamos esperando que le traigan su marciada con su pan, ¿qué es pastel? Su cake, su cake. Su cake. Aunque eso es lo que estamos esperando, ya está pati más ansiosa, mira, la cara pati más ansiosa, las caras de... Le echo de tu látima, qué rico. ¿Para quién es? Allá. ¿Está en ese cuarto? O sea. ¡Ey, mero! Sí. Ahí está. Ahí. Vamos a atender la... ¡Gracias! ¡Listo! ¿Te la has llevado a la velita? Sí ¿Un deseo, Fátima? ¿Tiene un deseo? Ya lo pedió ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Mire, Fátima! ¡Tu malteada! ¡Lo que estábamos esperando! ¡Mordida, mordida! ¿A la horno? Y bueno, pues ya salimos de cenar. Miren, esto es lo que les decía a Christian Lesbid. Salimos de cenar y todo y estuvo muy chido aquí. Aquí estoy a Fátima, miren. Aquí en la guitarra, como les dije. Ahí está, miren. Ahí está. Miren qué padre, qué padre está todo. ¿Verdad que sí, Fátima? Comimos bien rico. Está bien rico la malteada. Se las recomiendo. Oigan, bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en este vídeo, practicando el cumpleaños de Fátima. Así lo pasamos. Muy padre. Y aquí es como lo terminamos. ¿Verdad, Fátima? Sí. Así es que denle like al vídeo y suscríbanse. Alcana mía, estamos casi del mismo vuelo. Por los zapatos. Por los zapatos. Bueno, ahí está. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!